Tu partida no es el final, siempre va a estar tu lugar en el negocio Va para el curasai, en paz descanse Su homenaje, va de parte de tu esposa ¿Quién más? Es el comando de barrio viejo El cielo está de luto pues se fue un guerrero No dejes de tirar bala y arriesgar el cuero Fuiste muy buen elemento Desde arriba cuídanos a todos los que te quisieron El cielo está de luto pues se fue un guerrero No dejes de tirar bala y arriesgar el cuero Fuiste muy buen elemento Desde arriba cuídanos a todos los que te quisieron La mirada nunca agachaste, bien firme fuiste grande entre los grandes Te metiste al negocio para sacar adelante a tu familia La adrenalina siempre la gozaste pero con visiones grandes y ganas de superarte Empezaste siendo H por apodo el curasai Bien pendiente para el radio, pa cualquier novedad Ascendiste a sicario, notaron capacidad Aunque tu vida no fue fácil, nunca diste para atrás Juro Padela, te extraña Yolanda, tu abuela Tu esposa y tu escudero, tus dos pequeñas princesas Como te echamos de menos, pero el tiempo no regresa No se muere, quien se va se muere, quien no se recuerda Bien firme para la empresa, el Pazman siempre te apoyó Pa'l señor de Veracruz, con él nada te faltó Tu familia lo primero, dale siempre lo mejor Por ello diste la vida y con hechos se demostró El cielo está de luto pues se fue un guerrero No dejes de tirar bala y arriesgar el cuero Fuiste muy buen elemento Desde arriba cuídanos a todos los que te quisieron El cielo está de luto pues se fue un guerrero No dejes de tirar bala y arriesgar el cuero Fuiste muy buen elemento Desde arriba cuídanos a todos los que te quisieron Te agachaste la mirada, a pesar que tu familia dio la espalda Ayudabas aunque nada más te hablaban cuando ocupaban Bien firme en el trabajo a lo que venga le atorabas Jamás te dejaba solo, Alejandra te acompañaba Fuiste bravo y buen elemento, eso no lo dudo El apodo fue por la primera moto que tuvo Nunca soltaba la corta, le peleó hasta donde pudo Cumpliste tus metas siendo cabrón y astuto Te extrañamos y aunque estemos llenos de dolor Puede que a donde te fuiste te encuentres mucho mejor Aquel enfrentamiento que caíste con honor Te fuiste como querías al borde de la acción Tu esposa que te amaba muchos momentos le quedan Quizá te fuiste de aquí pero sigues dentro de ella Cuida a tu familia y a tus hijas que te recuerdan Preguntan por papá, esperan que un día vuelvas El cielo está de luto pues se fue un guerrero No dejes de tirar bala y arriesgar el cuero Fuiste muy buen elemento Desde arriba cuídanos a todos los que te quisieron El cielo está de luto pues se fue un guerrero No dejes de tirar bala y arriesgar el cuero Fuiste muy buen elemento Desde arriba cuídanos a todos los que te quisieron Ahí quedó raza Para el curasay Que más descanse A un agradecimiento para el mici y para el chamaquito A pesar de que ya no están en la organización Lo enseñaron desde que empezó Para el cachas, para Miguelito Para Johnny, para Charmin Para el foco, para el chilango, para el tío Para el veinte Para el negro, para el payaso Para el flaco, el cantante Para Cometín, para Dientes y Pico Un agradecimiento por siempre apoyarlo Y un saludo para Baru Para Paca, para Tontín Para Esteban, su hermano del alma Para la Mari, para el Maya Para Nico, Paisa Oscar y su papá Don Tavo Va de parte de su esposa Para el curasay En paz descanse ¿Quién más? Es el comando de Barrio Viejo Barrio Viejo Gracias por ver el video.